Oigan, con Martín de Calibre 50 que por primera vez ante una cámara dice por qué dejó Calibre 50. Pero que le pachó. Platicamos con Martín López, ex integrante de Calibre 50 y nos dice cómo fue que tomó la decisión de abandonar la agrupación. Fue una decisión difícil, pero ya tenía muchas ganas de hacer mi propio proyecto, ya tenía pues mucho tiempo, yo creo que es más desde toda la vida, siempre había soñado con tener algo propio, ser líder de una agrupación o algo así, entonces fue que en octubre, noviembre ya fue cuando yo hablé con mis compañeros, sí se impactaron y pues yo también me impacté, porque ya después ya me cayó el 20 y ya no estoy en el grupo o algo así, pero pues son muy grandes las ganas que tengo de sobresalir, de salir adelante y pues vamos a ver qué sale. Martín también nos aclara si él junto a su ex compañero Augusto se salieron de Calibre 50 para hacer su propia agrupación y ser socios. No, Augusto también salió de Calibre, pero él tiene su punto aparte, él está en la ciudad de Mazatlán, yo estoy aquí en Estados Unidos y Tijuana, en la frontera, cada quien tomamos rumbos diferentes, él tiene su propio proyecto, yo tengo el mío y Calibre aparte también. Además Martín nos platica de la iniciativa, su agrupación para este 2014. Somos cinco elementos, es algo semejante a Calibre, vamos a traer un toque de un estilo también que se llama campirano, que es como Miguel y Miguel. Yo soy Carlos Trejo, el pegajoso, para En Vivo. Oigan, ¿crees que tengan ahí alguna negociación con la casa representadora de la nena? ¿Algo? Yo no, muchos, mira hay varias versiones, una que es muy mandilón y que quería estar más cerca de la nena. Esa es una versión, yo no la dije. No, pero tiene un grupo, que no va a trabajar, ajá. Lo insólito y lo diferente es que no va a tocar la tuba, va a tocar el acordeón. Ah, mira, bueno, si el niño tiene mucho talento, muy probablemente tiene toda la manera. Y toca mejor que ven, dicen por ahí también. No, 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 no.